En Guantálamo, la producción de alimentos agrícolas es prioridad permanente. La aplicación de estrategias por parte de los sistemas alimentarios locales buscan a través del autoabastecimiento territorial acercarse a la necesaria soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. En ese empeño, el sector campesino juega un papel esencial. La cooperativa de créditos y servicios Sabino Pupo, muy cerca donde un 17 de mayo hace 77 años fuera asesinado Niceto Pérez García, sirvió de escenario para que una representación de los abrigos guantanameros reafirmaran su apoyo a los principios de la revolución, que hace 62 años, por medio de la primera ley de reforma agraria, entregará las tierras a sus verdaderos dueños. Los anapistas guantanameros, como dignos continuadores del hino de las Mercedes Álvarez, para proclamar tierra o sangre, ratifican en estos difíciles momentos la decisión de sortear obstáculos y salir adelante en su principal misión, producir alimentos para el pueblo. Por eso, un grupo de ellos, en patriótico acto presidido por el integrante del Comité Central y primer secretario del partido en la provincia de Guantánamo, fueron estimulados en reconocimiento a sus esfuerzos diarios, dando muestras de motivación y continuidad en la rica historia del campesinado cubano. Mejía Sosurio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.